La situación de emergencia por el gran caudal del río Aobamba. El sector regional de comercio exterior y turismo del Cusco, el licenciado Joey Concha, exhortó a las agencias de turismo evitar conducir a grupos de turistas hacia Machu Picchu por la ruta de Santa Teresa debido a la emergencia que se presenta por la crecida del río Aobamba. El funcionario señaló que a fin de no poner en riesgo la integridad de los turistas, se reunirá con representantes de Perú Rail para que se pueda incrementar más trenes hacia Machu Picchu. Así es, ahorita se está evaluando de esa posibilidad, tomando en cuenta que esta zona es un poco peligrosa, pero se está evaluando de ese efecto de que también tanto Perú Rail se pueda pronunciar al respecto y de acuerdo a eso también, porque ya los días pasados o ayer, por ejemplo, han estado dando este servicio para, de alguna forma, transportar a los pasajeros que se encontraban por esa zona. Vamos a reunirnos nuevamente con Farnam y también con el Ministerio de Cultura para efectos de dar una información al respecto de, de alguna forma, prohibir o de repente suspender hasta Nuevo Viso o hasta que pase la temporada de ida. El jefe de la Policía de Turismo del Cusco, comandante Wilber Calapiña, informó que se ha enviado notificaciones a los comisarios de Santa María, Huiro y Santa Teresa a fin de controlar vehículos de pasajeros y turistas que no deben ingresar por la ruta de Santa Teresa. Sugirió utilizar la ruta Cusco-Yantaytambo-Aguas Calientes. Se ha mandado un mensaje de alerta para que las empresas de turismo eviten ir a esta ruta alterna que es la de Santa Teresa hacia Machu Picchu. Deben usar la ruta principal que es la de Cusco-Yantaytambo hacia Machu Picchu, que está normal en esta época, que relativamente poco turismo ha bajado, pero está normal esta ruta. Se espera que las municipalidades que cuentan con maquinaria puedan asistir a las emergencias de acuerdo a ley y puedan reponer los puentes arrasados por la creciera del río Aobamba. A tomar precaución, ¿no? Y más de 600 hectáreas de cultivo fueron arrasadas por las inundaciones en el sector... ... ...